Bienvenidos al episodio final de The Legend of Zelda Link's Awakening para Nintendo Sandwich Y me he venido aquí porque fuera de cámara he pillado una caracola más y ya tengo 40 Con 40 en teoría me deberían dar la mejora de la espada cojolita Y ya tendríamos el traje que nos da más defensa y la mejora de ataque Que sería la espada cojolito Ahí está Por cierto me está yendo hoy el juego como las mil mierdas no sé por qué Pero bueno espero que no influya mucho en el streaming Que por cierto esto no es en directo por si a alguien le interesa No sé si sacar el chat Si va el Twitch hoy va un poco como la mierda A ver nuestra ventana en margen ¿Veis? Estos petardeos antes de que vienen Bueno tenemos el escudo espejo que rebota las flechas Bueno la espada cojolita como veis One shot Espero que no vaya mal Porque no sé si será por no haber jugado desde hace mucho tiempo al videogame Que hoy va como las mierdas Igual debería resetear el PC no lo sé No sé qué debería hacer Pero bueno espero que vaya bien Tenemos la canción del pescado Así que nos podríamos ir directamente a donde toca Que sería más o menos por aquí ¿No? O por aquí Poder Bueno espero que esté yendo todo bien y todo perfecto De todas formas es el último episodio No hemos tenido problemas en toda la serie Mandaría huevos Que en este último episodio nos dé fallos Pero bueno ya sabéis que me emparanoyo mucho con estas cosas Toma Rebotadito De hecho el audio se está apretando un poco No debería Vale la idea es avanzar por aquí ¿No? Supongo Antes tendríamos A ver esto ya es para ir al huevo Esto ya sería lo último Antes tendríamos que utilizar algún objeto que era el escudo espejo Vale vale Si no teníamos el escudo espejo Nos comíamos un garrón ¿Por dónde? Por aquí que había una cueva Y nos pedían usar el escudo Pero para subir a esa cueva ¿Por dónde había que ir? Por aquí Sí o sí Así que nos vamos a pirar No tenemos toda la vida del juego Tampoco me voy a poner aquí a farmear todos los corazones del juego Pero sí que tenemos lo suficientes como para poder acabar Tranquilamente Será por aquí Sin mucha dificultad A ver esto se empuja Aquí se rompe Se empuja esto Y no sé dónde vamos a parar la verdad Así que lo he dicho Al ser el episodio final Espero que estéis apoyando con un buen like Y compartiendo Vale Por aquí no es Creo que me he colado Y no era por aquí En ningún momento ¿Cómo se hacía Esto? Bueno no está yendo del todo mal Me sorprende Que después de Igual dos semanas sin jugar Pasen estas mierdas Cuando lo único que he hecho Ha sido reconfigurar el mando Porque he cambiado de mando Y ya está No hay nada que digas Hostias has tocado aquí Y por eso Se te puede petar Nos estamos yendo de madre Por aquí no es ¿No? Tiene que ser por aquí Pero por arriba No me sé el camino La verdad Le hicimos el otro día Bueno la otra vez Un montón de veces Sin quererlo Porque nos estábamos perdiendo Y ahora no me lo sé Vale Pudiera ser por aquí Corriendo a la derecha Digamos que nadamos por aquí Y subimos Y seguimos subiendo por aquí Digamos Y vamos para allá Y usamos el ganchito ¿No? Que para eso lo tenemos Aquí está Marine Socorro Que alguien me ayude No tenemos el pollo Así que Lástima Ah Pinipón Unos monstruos Me han perseguido hasta aquí Tengo pánico a las alturas No sé qué hacer Pues mira Agárrate aquí Tremenda salvadiña Oh Eso no me lo esperaba Gracias Pinipón Esto escucha a Pinipón No sé qué modo decírtelo Pero Ahí está Super Mario Marine Está yendo Fresh ahora ¿No? Tarín Es igual Ya hablaremos Nos vemos Bueno si te he quitado el camino Sería la polla Va a pegar tremendo salto Oh Vale pues el camino es por aquí Confirmadísimo Ahora vendrá el búho ¿No? A dar las A dar la chapa Esa chica Ha pintado su canción Frente al huevo Me pregunto Si su verdadera intención Era sacar al pez Del viento De su letargo En fin El próximo instrumento De la sirena Se encuentra En la roca De la tortuga Va a sonar la melodía Tal no sé qué Bueno ¿Cómo brilla Nuestra espada cojolid? Le han hecho Nada Como dos ranuras ¿No? En la hoja Para incrustarle movidas ¿No? Supongo Vale Tiene que ser por aquí Obligatoriamente O sea Lo dicta el dore Contra el dore No se puede luchar A no ser Por cierto El mando este Que me he cambiado Ya os dije En la serie de Vulong Que os recomiendo ver Por cierto Que hubo un mando De IDS SMX Que lo he acabado Tirando a la basura ¿Por qué? Porque Me daba El problema Del drift En el joystick Izquierdo Y era inalámbrico Luego Que lo ponía Con cable Estuvo durando Un tiempo Normal Pero ¿Qué ha pasado? Que al final Pues incluso Con cable Esto se está Petando Demasiado Bueno Si paso lo que sea Y se petardea Mucho Intento reiniciar El juego O algo Yo que sé Será por aquí Aquí hay alguna Bonificación De algo La vamos a pillar Vale Ya la pillaría ¿No? Supongo Fuera de cámara O lo que sea Caracolas No voy a pillar más Porque ya tenemos La espada Cojolid Que es lo bueno Mejorada al máximo Vale No sé si es por aquí O sea No hay de otra Bueno Si va muy mal Reinicio El juego Y ya está Aquí tenemos El escudo espejo Que lo que faltaba Para poder Cruzar esas llamas Vale Y tenemos Teleporte Vale Aquí hay caracola ¿Dónde? No lo sé Es que tampoco Me interesa E intentamos Pillar Por los jijis Quedan 10 Por pillar Esto no se abre ¿Cómo se abrirá Esta mierda? Habrá que pillar Una llave ¿Qué? Ah, vale Vale Hay que tocar La canción Que aprendimos Fuera de cámara La misma Que usamos Para Revivir Al pájaro Es esta Ya os dije Cómo se consigue En el episodio anterior Para que no rayéis Oye ¿Cómo la has conseguido? ¿Se viene? Guau Espectacular Esto como se golpea Hay que ponerle bomba Seguro Si Si Esa es Esa es Esa es ¿Ves cómo se pone? Esa es No, perro no se le puede ya pegar con con ataques normales vale pues ya es más fácil nos quita mucha vida bueno bueno si todavía me matará esta mierda vale me cubro al máximo todo lo que pueda y aunque sea golpecito a golpecito tampoco hay prisa vale esto me tiene que curar 100% y esto ya es la última mazmorra no supongo a ver que vamos a necesitar aquí el arco las bombas típico roca de la tortuga que a lo mejor esto no es ni el boss o sea ni el templo igual es mini mazmorra y luego está la mazmorra final vale y esto como me lo cargo necesitaré la pluma esta vale tampoco quiere flechas ahí le he dado una poca broma va a venir por aquí vale típicas culebras de tal aquí si no vibra claro no tenemos la brújula va a decir si no vibra no hay enemigo la cofre oye como pega la espada cojolita esta eh tengo botes vale pero están llenos esto como es ah esto te iba creando el caminito bof como lo he dicho no lo se bueno 50 rupias que ya no hay que pillar van a estar aquí todos los bosses del juego o sea mini bosses dios vaya hostia se le meto con la espada cojolita mejorada de carrilea el juego a ver el micro está grabando si el desgado ojalá un mapa no o algo vale otra vez el bicho mierda es este aunque le puedo pegar con la magia de la espada una llavecita bueno se petardean a veces los sonidos no se a que se debe si sigue vuelvo insisto reiniciamos que tampoco pasa nada nadie se va a morir vale esto como es ahora lo vas direccionando tu así vale aquí what no tenemos luz y sin luz no había una mierda o sea había ahí como unas antorchas pero no las podía encender esto está abierto así que sudando de ese enemigo y esto si me lo ponen es porque va a hacer falta y aquí que se supone que hay que hacer para que se abran las puertas vale voy por abajo y es como pego chaval pego como padre borracho con la espada esta turun 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 pum 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 que genial que nos pongan el búho pero no tener el pico oh este era una mierda de bicho nos pedían los guantes de fuerza vale habría que alejarse oye oye vale toma hija puta que era broma que era broma era un chiste porque no lo puedo pegar con la espada o sea tengo la mejor espada del juego y no le hace nada oye esto está siendo muy fácil porque cada boss que nos cargamos nos está curando mierda pico dime que se abre la puerta ah vale puedo volver es que no me quiero meter por túneles todavía quiero mirar bien todo digamos que hago así que hago asado y aquí what era un enemigo enemigo sorpresa como el que dice aquí aquí ya estuve si no hostia y ahora como hago para volver ahí eso no lo he pensado yo claro no lo puedo activar pues nada vuelto a empezar digamos que voy por aquí que me meto por allá que hacemos todo esto de nuevo y el escudo espejo de este juego es el más feo que pueda haber no si fuera el borde rojo o algo así con el ocarina pues estaría guapo pero el diseño si fuera igual de amarillo que el pelo pues bueno diría oh que guapo pero vale ahora si me voy a meter por las escaleras si no me caigo oh dios esto ya se complica super mario corre 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 las patitas super mario voy a quedar aquí tenemos una llave que no hemos podido usar todavía podría ir por ahí cierto es ahí se puede poner una bomba por tanto la ciencia dice que aquí también y para qué para pillar el tremendo cofre le estoy dando al gatillo para abrir los cofres y las puertas porque estamos jugando al bulong y activar las hogueras en bulong se hacen con el gatillo vale no puedo empujar nada esto es un poco surrealista porque tenemos los brazaletes pero bueno el videojuego no nos deja pasar será por algo entonces por donde avanzo claro habría que llegar ahí abajo pero esto no está por la labor ¿no? ¿de qué me sirve venir aquí? no puedo empujar nada aquí abajo que sería lo suyo ¿no? para poder hacer un salto y ya activar eso pero es que no por lo menos poner la llave ahí ¿no? que sería lo suyo pues nada ya que tenemos mapa vamos a mirarlo podríamos haber ido a esta sala he puesto ahí un marcador by the way ah bueno por lo menos no me mata lo super maria las patitas válgame vale aquí había unas escaleras que hemos tomado o no no aquí ni hemos venido ah sí sí hemos llegado pilla eso perro claro no hemos ido para arriba por ejemplo pero es que allí a la esquina de abajo tampoco vamos a ir primero allí que nos ha faltado por explorar esa era aquí habrá algún cofre efectivamente claro y esto si nos pilla ¿qué hace? no hace nada la brújula bueno bueno por lo menos va a empezar a pitar ya por fin en salas que haya que derrotar a enemigos para que haga aparición de un cofre ahora aparecen en el mapa que esa es otra ¿esto cómo se quita? vale ahora ya sí que sí podemos ir por aquí no ¿por dónde he dicho que iba a ir? no sé así por el centro por donde estaba el diablillo ese por la parte de arriba saltando esta de aquí vale vale este era el camino todo el rato y ahora aquí ¿hacia dónde? por aquí mismo no me convence mucho venir por aquí vale que hemos conseguido aparte de nada ¿se puede venir por aquí con un salto? igual sí pero no es que no hay ninguna otra salida no sé no un buff tremendo skip vale estás ah claro aquí teníamos un báculo de fuego no puede ser lo que se conseguía aquí vale pues está claro que por ahí no hay que ir todavía el camino concretamente era por allí supongo voy a pillar esto con permisitos y aquí ¿qué hay? un atajo hacia nada no me jodas que aquí también hay hielo a ver mapa pues ya no sé dónde ir habrá que venir por aquí aquí he estado y no he visto el cofre a ver dónde era ese cofre eso para empezar dos izquierda arriba arriba e izquierda aquí tiene que haber un cofre porque no aparece habrá que hacer la de así y ahora aparece oh wow esto es lo que necesitábamos con esto ya podemos abrir el hielo seguramente vale el tema es que aquí arriba hay otro cofre que no han pillado que no es que no haya pillado es que no veo una mierda y esto no se puede saltar hay que encender esas antorchas pero como es que está tan oscuro que no sé si hay que poner bombas no porque lo pondría en el mapa no vale hay que venir por otro lado o sea por aquí no es voy a intentar hacer lo mismo pero en esta sala no no se puede no se pueden cubrir todos los huequecitos claro deberíamos intentar hacer así joder cagué e intentar empujar esto cagué cagué que flipas además y ahora ¿a dónde voy? aquí no hay de otra oye ya basta mueranse a ver ahora ¿a dónde estoy? por aquí por la izquierda no va a haber camino no si aquí hay un cofre o sea ¿cómo tendría que ser esto? si hay que llenar todo el suelo ah vale tenemos ahí una movida para explotar vale así va a ser que no es vamos a intentarlo así a ver si cuela esa es esa es y aquí podemos poner una bomba y esto eso eso será para la sala oscura no creo no vale vale hemos dado un botón que nos ha solucionado no lo sé vamos a intentar vamos a intentar vamos a intentar gastar la llave en el sitio correcto que para que sea el sitio correcto lo voy a poner aquí ojo ojo que nos persigue o bicho vale y esto aquí por aquí no puedo avanzar vale si no me lo cargo no no me deja pasar no hay pinche joto aquí no puedo luchar o sea necesito una zona en la que le pueda contraarrestar ahí está bien pegado no me puede pegar aquí o qué no no llega vale ya puedo pasar ah no hace falta llave ah tenía una llave whataf vale aquí no hay cofre no pita aquí necesito el gancho bueno cuidado cuidado mentira claro si super mario tuviese una espada el juego sería facilísimo vale y aquí what mucho fuego aquí no puedo hacer nada aquí no puedo subir entonces el objeto que pillamos aquí no va a ser el último objeto ¿no? que me quiero mover aquí perro aquí todo parece destruible ¿no? me he dado cuenta vale vale otro sitio donde podemos usar polvitos pero nos hace falta una tremenda aquí la cual no tenemos y aquí como le hago ah bueno cae en la puerta vale y esta es la llave ah bueno aquí hay otro otro cofre no es suficiente dice que no ahí se la comen ¿cómo que no? ahí está vale hay cofre pero está arriba y ahí no puedo ir por ahora o sí que no se nos olvide el tema de la llave hostia aquí hay que hacer sacrificio del no volver pero bueno pillamos el cofre no lo jodas era para esa mierda no era para otra llave el engüento ese no lo podemos usar porque ya tenemos uno es lo que nos vendía la bruja esa o no sé quién ahora saber cómo mierda se volvía oye por aquí como veis en este juego hay que tanquear muchas hostias por eso es mejor la armadura esta que la otra ¿cómo? ah bueno el cofre ya está pillado o sea descubierto no hace falta matar a esos otra vez vale y si voy por aquí arriba ¿qué hay? nada open the door motherfucker aquí no hay nada es la llave del pause pause al que hay que llegar mediante otras escaleras lo cual es un poco meh hermano facilito por aquí abajo que habrá un cofre que se consigue ¿cómo? a ver voy a intentar matar a los bichos estos con polvos no se pueden ¿no? entonces ¿cómo se hace? con flechas no sé no sé no sé cómo llegaría yo a conseguir un cofre ahí la verdad small key y esto ahora ¿dónde nos deja? ahhh en la mierda de sitio este pero claro aquí ¿cómo tiraría fuego allí? con bombas no 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 sé cómo se haría esto ah con el báculo el báculo que todavía no tengo un báculo que tira fuego sin más y aquí estas mierdas se matarán también con el báculo de fuego supongo supongo vaya Dimo el cuarto de corazón había un enemigo que era un pájaro o ese ya le matamos eh teleporte y no estaba el timador si ya había pillado el el cofre se va justo al lado que no es me ha hecho un double backflip ahí ahí está joder que malo soy macho por suerte tengo un montón de bombas ahora sí se abre el cofre una vez hayamos matado a los enemigos se debería quedar aquí o sea porque me hacen matarlos otra vez pregunto no tenemos la llave del boss os recuerdo vale eso era para un engüento de esos vale podríamos usar una llave aquí o aquí son sitios donde ya hemos estado pero nos falta la llave de vamos claro por aquí no hay acceso hemos estado y no habría que venir aquí como se baja pero esta es otra aquí nos falta algo por pillar a ver dónde mierda estoy yendo estoy yendo mal no no porque no tenemos otro camino la verdad está donde nos lleva todavía no podemos ir por aquí maldita sea vale vale a ver si no me confundo aquí es por aquí es por aquí por el medio ahí está y ahora y ahora por aquí y ahora por aquí y ahora por acá y aquí podríamos tener el debate el debate la otra llave o no vamos a ascender esto aunque no tiene pinta de haber cofre no 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 veo tres en un burro Tampoco suena a nada Como para que digas Ostras Vamos a matar a los enemigos What En serio has ido para esto Nos falta una llave Que puede estar donde Aquí Es el único sitio así Que podemos ir Vale, aquí hay una llave Pero como enciendo Es que no tenemos el báculo Es la putada Necesitamos el báculo de fuego Y este cofre No va a ser el báculo de fuego ni de coña A ver, digamos Es que tampoco Porque yo Aunque haga así Con el gancho Hace falta abrir eso Otra vez Estos man aquí Complicate No sé si ir por aquí arriba Claro, esto nos deja fuera Pero por lo menos tenemos Teleportes, ¿no? O sea, entrar por aquí ¿Qué me soluciona? No me soluciona una mierda, ¿no? Era para el cofre este Y ya está Verdaderamente Aquí no hay nada Y no hay otro caminito Que casual No Solo eso Pues creo que voy a volver A la entrada Con la ocarina Torre tortuga Era aquí Diríamos que sí Diríamos que sí, ¿no? Bueno, voy a hacer una pausita Vale, a ver por dónde vamos Por la izquierda Está claro que no Bueno, así que coño Tenemos que abrir el cofre Que nos falta ¿Cómo? Pues no lo sé Y a esta sala Como se llega Por algunas escaleras ¿Cuáles? No lo sé Por estas de aquí Hemos venido Ah, por estas de aquí Igual no No lo sé A ver Vamos primero ahí Serpientes que te tiran rayos láser ¿Qué va a ser lo próximo? A ver Es por aquí Sí Claro, pero vuelvo Insisto Nos falta un báculo Si no ¿Cómo le eches algo? Así está Claro que no Y al arco No se le puede poner No Aquí no podemos hacer Una mierda Igual esto es la llave Del jefe Necesitamos una llave Para abrir aquí Y aquí ¿Cómo llegamos? Esto nos sacaba fuera Y aparecíamos ¿Dónde? Aquí Que no nos soluciona nada Porque no hay Camino posible Tenemos que encontrar Unas escaleras Que nos lleven aquí Así que nada Full exploración Y cuando tengamos Ya el báculo Ya podremos Encender eso Que será la llave Del jefe Y acabar el templo Basically A ver Vamos por aquellas Escaleras Maybe A ver Que no me quiero equivocar Digamos que es recto Por aquí ya vinimos Hay que ver Donde nos dejan Buena hundición Se desliza Vale Vamos a ver Estas escaleras Ahora Y ya vamos Descartando Aunque esta Me suena También De haber ya Estado Que nos dejan Aquí Entonces Esas no son Tenemos que pillar Las de la derecha Voy a pillar Esto Como es obvio Que lo tenías Escondido Aquí Cerro Y no me lo quería decir Claro Hay otro botón Aquí O es el mismo De antes De que nos sirve Activar este botón Pregunta seria Claro Claro Todo nos pide Báculo De hecho Diría que estas escaleras Que nos faltan Por mirar También Hemos ido A estas Que nos llevan Aquí Caso No Que nos llevan Aquí No Aquí Pero es que Ya todo Para avanzar Pide Báculo Y aquí No habrá Que poner Una bomba No creo Eso es un atajo En verdad Es que En lo que llevamos De partida O sea De templo No he visto Que haya Bloques Que nos impidan El paso Y que haya Que dar a un botón Pues nada Vamos por el centro A ver Ya puro descarte Y allá había escaleras También ¿A dónde nos llevarían Esas escaleras? Bueno Primero vamos a ver Estas Que bien Joder No tengo la mierda Esta de saltar Ah que bien Así no es Esto no lo puedo Empujar Ni harto de sopa Aquí hay que hacer Alguna paña Así Y aquí también Piden Intentar con bomba Yo que sé No Se nos va de madre Y el báculo No se consigue En alguna mazmorra Que no es esta Supondré que no Y no tenemos llaves ¿No? Claro Llaves Nos faltan En verdad Dos Pero es que para avanzar Nos hace falta El puto báculo Así que ha ido No Rick Looks false Vale Deberíamos volver A la sala Que ya Había dos Esta de aquí Había dos Bolitas de estas Eléctricas Y sonaba Sonaba Pero No hemos dado A la estatua Que había en el centro A ver Y esa estatua Pues hay que darle Un flechazo Y nos suelta Una llave Llave Que nos permite Continuar Y sin más Vale Esto fuera Toma por culo Y por aquí No es Es por aquí Y ahora es Por la izquierda Puede ser Sí Es que no me quiero perder Ahora Aquí también podemos Poner una bombita Vale Llegaríamos aquí Tremendo atajo Ahora pillamos flechas Esa es Me muero Y caigo Una llave Y ya con esto Podremos Ir ¿A dónde? Aquí no podemos Abrir Tendríamos que abrir Aquí ¿Cómo se llegaba Aquí? ¿Por estas escaleras? No creo Claro Esto nos deja Fuera Pero allí No había nada Por el otro lado Por tanto Deberíamos retroceder Y llegar aquí Para abrir eso A ver A ver Se está grabando Esto Sí Menos mal Oye Aparta Y otra vez A dar toda la vuelta Y a ver si se puede Entrar por aquí Que no lo sea Sí Sí pero no No Es por aquí Pillamos el gancho Y ahora sí Abrimos esto OMG Mirándose los piececitos De pin y pon Mirándose los piececitos Cuidado que se complica Vale Ya salimos por aquí Mierda Eso era Por eso había que dar Al botón Bueno Se viene El Pokémon Keyboxer Vale Este Que pretende hacer Tenemos que pegarle Por detrás Ah bueno Y nos manda A tomar por culo De la zona Lo normal Pues nada Solo esquivarle No Easy kill Con tremenda espada Que esperáis Para eso La hemos mejorado Vale Y aquí no puedo Hacer nada Porque está Esta mierda Tendré que ir A darle al botón Otra vez Ahora la pregunta Es ¿Dónde estaba El pinche botón? Hacía como Una especie De ¿Puede ser esto? No O sí ¿Y cómo llegó aquí? Full derecha Sí Sí Pero por aquí Full derecha No funciona ¿Cuál sería el chiste? ¿Ir por el medio? ¿O por aquí abajo? Aquí abajo Hay unas escaleras ¿Dónde nos llevan? Dios ¿Cómo Controlo Chaval Las skills Bueno Ahora el juego Está yendo mejor Eso está bien Que me caigo Vale Es aquí Ahora para arriba Y ahora como vuelvo ¿Dónde estaba? Era aquí A tomar por culo ¿No? ¿Dónde era? Aquí Pues fácil Volviendo al inicio Podría hacer un Save Quit Como harían Todos los Zelda Pero sudando Ya estamos Ya estamos cerca A ver si me dan El puto Báculo De mierda Que tiene que ser esto O sea Ya basta Videogame Por fin Un cetro mágico Vamos a por La maldita llave Del boss De hecho No sé Por qué salto Si lo que quiero hacer Es volver a la entrada A ver Pillo esto Así de primeras Y hay que ir A por este cofre Que es la llave del boss Seguramente O una llave pequeña Y esto la llave del boss Estoy yendo bien Presuntamente sí Era obvio Llave pequeña Y la otra llave del boss Que se accede ¿Cómo? Desde las escaleras Estas Puede ser Digamos que hoy Por aquí No Vamos a ir Para abajo Pillamos esto Porque claro Igual en esta En esta zona Ya he estado Pero no sé cómo Igual se pone aquí Una bomba No lo sé Ricardo No lo sé No lo sé Claro Pero aquí ¿Qué haría? Aquí poco se puede hacer ¿No? Porque poner aquí Luz No sirve de nada Y aquí Aquí más de lo mismo Aquí más de lo mismo Ok Supondremos que vamos a ir Aquí ¿No? No Aquí Ya podemos ir Donde hemos visto Que había Un montón de hielitos Así que nos piramos De esta zona ¿Por dónde? No lo sé Por aquí Esto es infinito Supondré que sí Madre mía Vaya templo lioso Buen día Ah bueno Que me quema Nos falta La llave del boss Que obviamente Va a ser el último Cofre que nos falta Por pillar Eh Dan cositas aquí Let's go Me estoy perdiendo De más ¿No? Por aquí no es Voy a hacer ahí Tremendo jump He vuelto aquí ¿En serio? Pues creo que voy a hacer Un sabequito Y a chuparla Y cargamos ¿What? Nos dejan Al mismo sitio No me jodas ¿Esto dónde nos deja? Bueno Puedo hacer el vuelo Ya está ¿No? Y vuelvo al inicio Y fuera A ver la plumita No me quites el escudo Ah no Que esto no son como En el Ocarina of Time No son tan cabrones A ver Digamos que es por aquí Ahora hacemos así Y ya vamos por acá Había dos sitios De estos con fuego O sea con hielo Ah cargue Que flipas Hay que hacerse Una escalerita Vale Ahora sí O no Es un boss Esto en cuanto le dé Dos o tres hostias Lo va a flipar No le puedo dar No le puedo dar Con el báculo En serio Bueno La tanqueamos A ver Que venga para acá Esto no le hace más mierda Cuatro golpes Cuatro golpes Cuántos serían Sin la espada Cojolit Vale Aquí hay que hacer La del pudurecillo Que hacemos así Hacemos asado Vale Cague No me ha respondido No me ha respondido En la puta dirección Así 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 What ¿Has encontrado La llave del bus? Vamos Let's go La gran llave El huevo era un templo más O O no lo era Claro A ver ahora Cómo se llega El maldito Boss A ver Por aquí Había más escaleras No I don't know Rick Supondré Que son estas escaleras Por descarte Así que Vamos a volver Por aquí Y aquí Pues puro Freestyle ¿No? Oye No me pegues Perro Claro Por aquí No puedo ir Oye ¿Y cómo hago yo Para romper Solo un bloque? No puedo ¿No? A ver Perro Pero así No se puede No tiene que ser Muy difícil Pero te hacen pensar Los cabrones A ver Digamos Vamos por esta Ahora esto de aquí A ver Esto es de pensar Digamos que destruyo Todas estas Poder Así Claro Es que no Si me dejase bajar aquí Pues ya sería más fácil Que el chiste está En que no voy a tener Como escalar Porque como escalo ¿Veis? Aquí ya me faltaría ¿Veis? Aquí ya me faltaría Esa era Con saltito y todo No Ahí ya cagué ¿Cómo sería esto? Claro Aquí ya no puedo subir Hay que crearse La escalera Perfecta Así tampoco va a ser ¿No? Complicado esta mierda De estas dos filas En horizontal No puedo quemar nada Si se pudiera hacer Al salto A los enfermarios Nada Y ya cagué Nada Claro Es que esta de aquí hay que quitarla Si no Si no No puedo pasar Así Esa era Todo el rato Y te dejas ir La escalera Vale Tremendo pausa No sé Que será Imagino Que habrá que usar El báculo Que ha llegado Tu hora Claro Claro Yo creo que esta vez O sea Este bicho Cuando Lo probé la primera vez Pensaba que no Había que usar el báculo Porque era de fuego Entonces De fuego No le voy a hacer nada Y si Había que usar el báculo Como sabio Tenía pinchos Todo el rato En serio Este es el boss Que lamentable Corazón entero Let's go Para poder tanquear Hay unos tambores El tambor Del trueno I am recording El huevo El monte Te llama Tampoco se habla De lo que tocan Los huevos Los enemigos ¿No? A ver Esto no estaba Muy lejos ¿No? De aquí Era como que aquí Voy a llevar esto Porque me hace ilusión WTF Toma perro Que mate Hijo de puta Toma perro Cerdo Hijo de puta Ah Juego para niños Las piedras No dropean Corazoncito De cura ¿No? Es aquí Porque lo digo yo ¿No? Aquí Debería pegar Un guardado ¿No? Porque si llega A ser otra mazmorra Y no solo un boss Me pego Me pego un tiro En las bolas Había que ir A por marín ¿No? Y venir A pata Con ella Por suerte Todavía tenemos Todo es el revivir Y todo Oye ¿Dónde estaba Marín? ¿Dónde estaba Marín? Lo que me extraña es que no haya ningún teleporte al sur, a la izquierda del mapa. O sea, a ver, ahora no voy a tocar la canción otra vez, pero ya habéis visto el mapa. Vale, y si toco la canción de Marina, ¿qué? Así que... Ah, tendría que haber tocado la canción allí, ya está. Es que puede ser. No me acuerdo. Como no salía el búho a decirnos, oye, toca la chirimoya. Igual es solo tocar la canción y ya está. Estoy aquí haciendo el gil. Sería muy mío, ¿no? A ver, man, tírate dos cosas. Vale, según intento, pero esta vez tocando la canción. Ahí viene. Let's go. pero por qué el pique y la sakira para tipos como tú no estoy para tipos como tú una locura como yo tremendo demon, ¿no? ojo el búho esto es un poco lo mismo que en el wing waker cuando está el balú balú o jabu jabu o como se llame el dragón balú encima del cañón y le están mordiendo el culo pues esto es igual un huevo de dragón encima una montaña esto no sé si va a ser solo un boss o o mazmorra, es que no me... hostias, igual si es mazmorra no mames y aquí que se hace tirarse y ya está es mazmorra, no me jodas y el camino para llegar al boss como es espero que no haya que hacer mucho tiene que ser full suerte pues mira, a correr habrá una combinación la cual habrá que buscar de hecho la voy a buscar no voy a estar aquí haciendo el giro así que si me disculpen procedo a pausar es una combinación bastante larga pero vamos a ver si me la he aprendido cosa que dudo pero es aquí decimos izquierda arriba derecha derecha arriba derecha derecha y arriba pues no otra vez aquí a ver la vamos a hacer con el vídeo yo que sé que claro no puedo minimizar las cosas esto es un poco raro ya lo advierto yo quito por no apuntarlo vale no estiramos y arriba que lo voy a hacer directamente arriba izquierda lo voy a ir haciendo izquierda que más arriba derecha vamos con arriba derecha que más derecha que más arriba arriba derecha pues arriba derecha vale esta sala es la misma que en el vídeo guay otra vez derecha que me perdió que me perdió que me perdió me perdió que me perdió derecha mal, no me jodas. Y esto es for real. Pues otra para arriba, a ver, yo que sé. ¿Por qué no me sale? Es así, ¿no? Que son todas las salas iguales, me cago en todo. Pues nada, creo que voy a intentarlo hasta dar por casualidad con ello, yo que sé. Si voy abajo se resetea, supongo. Debería apuntarlo y ya está. A ver, lo voy a apuntar. Pero es que pillar el móvil está tan lejos. A ver si esta es la buena. Lo voy a seguir según lo he apuntado. Arriba. Izquierda. Arriba. Derecha. Derecha. Arriba. Derecha. Derecha. Arriba. Y no me sale. ¿Por qué mierda no me sale? No tiene sentido. Lo estoy haciendo igual. Digamos que me tiro. Ah. Y ahora arriba. Izquierda. Arriba. Derecha. Derecha. Arriba. Derecha. Derecha. Arriba. Y no sale nada. Habrá que hacer algo previo. Para llegar aquí. Porque si es así, no lo sé. Si no lo sé, lo voy a pausar. Y lo vamos a mirar. No había sonido. No había sonido. Decía que la combinación puede ser el RNG, dependiendo de la partida. Y la combinación se consigue en una casa donde estaban los libros. En la librería del pueblo del principio del juego. Pues ahí está. Vale. Y vamos a probar esta. Y si no es, pues nos tocará que ir al sitio ese. Vale. Derecha. Derecha. Arriba. Arriba. Izquierda. Arriba. Derecha. Arriba. Esta es la que voy a probar. Pero vuelvo, insisto. Es RNG. Tenemos que ir a apuntarla. Así que nos piramos de aquí. Vamos a tener que volver otra vez al maldito principio del juego. Y mirar la combinación. Y apuntarla, obviamente. Tremenda putada porque hemos probado dos y de esas dos no es ninguna. Hemos estado ahí haciendo heal, pensando que era, pues eso, todas las partidas igual y no. Hay algo de RNG. La aldea Mabe es aquí. Así que chequearos esta, por si os atascáis como yo. Que he sido un heal. Que en su día me lo sabía todo, pero bueno. No te puedes saber todo de todos los celdas. A la larga se te olvida. Vale, es este libro, ¿no? Vale, bien, derecha arriba. Der, ar, isc, ar, der, ar, ar. Lo pongo así abreviado para enterarme. Pero bueno, esta es mi combinación. En cada partida es distinta, ¿vale? Ese es el problema. Ahora sí. Ya podemos ir a vencer al pez globo este. Ahora que lo haya apuntado mal, que sería muy mío. No me tiréis mierda, cojones. ¿No ves que tengo que ir al pez? Y es el final boss. Y por cierto, la primera vez creo que me reventó. En su día. Me costó bastante. No sé si es porque no llevaba las herramientas adecuadas. O sea, había que hacer algo específico en cada fase. Pero yo nada, le di ahí puteazos con la espada y ya está. Vale, vamos a ver si lo ha apuntado bien. Derecha arriba. Izquierda arriba. Derecha. Y ahora todo el rato para arriba. Vale, por fin. Aquí está. Somos engendros de la pesadilla. Para hacernos con el control de este mundo, sumimos al pez de viento en un sueño eterno. Mientras no despiertes, la isla jamás desaparecerá. Habríamos sido los amo de este lugar. Pero tenías que venir tú a arruinarlo todo. Jeje, jamás podrás derrotarnos. Prepárate, les cao. Te voy a partir la puta cara. Mira, esto es la teoría, una de ellas, que decían que esto podría ser darlink. Pero darlink no deja de ser un ente de estos. Un ser oscuro que se amolda a lo que ve. No, supongo. Un mimético. Vale, ahora que, ah, tengo miedo. Ah, que procede. Claro, es que no sé qué ítems hay que usar. Supondré que nada. Pura espada. Y escudo. Le he pegado, eh, que lo sepáis. Vale, esto no es. Hay que ir probando cosas. No me jodas. Polvo, supongo. Esa es. Porque es lo primero que consigues, ¿no? Bueno, ya me ha dado la primera. Bueno, ahora cambiará otra cosa que necesite, pues, qué sé yo. Bombas. O flechas. No, flechas no. Diría que bombas. No, no le hacen nada. Le tendré que devolver. Esa es. Ah, bueno. A las cuádruples no se les puede devolver. Esas sí. Bueno. Por suerte podemos tanquear varias. Vale, esa no se podía devolver. No. Y me la como igual. Toma, perro. Mierda. Ya me esperaba una bola de cada. No me la puedo cubrir con el escudo espejo. Este boss era un montón de fases. Si no eran diez, no eran ninguna. Por lo menos ocho. Vamos por la tres. Vale, este me acuerdo. Vale. Ojo. ¿Cómo os voy a poner? Ah, no los puedo matar Vale, ¿este de qué iba? Bombas No, no les hace nada Esto en su día también me rayó esta fase Y me reventó Esto tampoco No sé qué hacer, la verdad Creo que cuando tiraba eso había que hacer algo ¿Pero de qué? Es que bombas no Darle con esto, no lo sé Pues no sabría deciros que había que hacer con este Pegarle ahí tampoco Claro, te tira eso y cuando tira eso había que hacer algo Pero ¿Cuál es ese algo? Ni idea Bueno, marrincona, me hace aquí el helicóptero Y ni idea de qué hacer La pluma Que la pluma no creo que haga algo Tocar una canción, yo qué sé Hago un ataque giratorio o algo así No Ni puta idea Estoy perdido Que si quitase menos La mierda de los bichos estos Ni idea Pero con bombas Con flechas Con flechas Con esto Con el báculo Es que ni siquiera te puedes cubrir de unas mierdas esas Bueno, pues que me mate Yo que sé No sé qué hay que hacer en esta fase Que me mate Me da igual Ah, que tenía revivir de mierda No, no Yo voy a cargar partida No me jodas Guardado automático No, hemos guardado en la puerta Pues nada Let's try again Hay que tocar la canción otra vez Y todo Bueno, esto se puede escapear No hace falta verlo otra vez Here we go again Vamos a intentar guardar aquí A ver si me deja Está todo chill Yes Vamos para adentro No hemos probado con la bota de Pegaso Igual es eso Yo creo que todo el mundo se ha atascado en esa fase Y nos ha puesto finos filipinos Bueno, ahí está la bolita Vamos a darle con el polvito Que es lo primero Que te dan en el juego A ver, ¿dónde estás? Toma No le doy Me quita un corazón entero El cabrón Yo eso que tengo doble defensa Voy a poner esto Vale, este era repeler Vale, me he acojonado Pensaba que era la otra Esa me la voy a comer siempre ¿Cuántas son? Tres, imagino Vale, yo aquí confiando Que me va a tirar la bola buena Una más Vale, ya está Ahora se convertía en gusanito ¿No? Vale, hasta aquí todo bien Todo correcto Ahora empieza a correr ¿No? Vale, a ver si ahora con las botas de Pegaso Le puedo pegar Los putos fantasmicos De mierda Murciélagos A ver, tírame el arma aquí Ahí está Y ahora He dado dos veces No está mal Vale, tírame el arma Mierda Que si te la tira en medio No puedes correr hacia él Vale, tírala ahí Era yo Bueno, le he dado una Supongo que serán cuatro golpes Y voy de boca a los bichos ¿Y ahora qué? No, con esto no Tampoco Vale, tiene que ser con arco No vale No vale con Espada No me imagino que gancho Ah no, eso con que era Con báculo Vale Bueno Yo te lo spameo Me están reventando Con la tontería No sé si va a ser con esto Voy a tomarme una de estas Bueno, pueden ser flechas Bueno, pueden ser flechas también ¿Qué más falta? Todo se desvanecerá sin remedio Nuestra isla Nuestro mundo Nuestro mundo Nuestro mundo Tremendo actor Tremendo actor de doblaje Tururú Tururú Los porros Se nos acaban Tururú Sube por las escaleras Que te lo voy a explicar En verdad Era habu habu Todo el rato Bueno, aplauso No Se nos acaba el video game Uh, uh Uh, uh Joven Emisario Es decir Pinipón El héroe Has vencido A todos los engendros De la pesadilla Has demostrado Sabiduría Valor Y poder Y si parte Del espíritu Del pez del viento Por eso también He sido siempre El guardián De su mundo Onírico Así transcurría El tiempo Hasta que la pesadilla Invadió el sueño Y empezó A sembrar el caos Y entonces Un buen día Al emisario Debo despertar Tu Pinipón Apareciste Para salvar la isla Nunca he dudado De ti Sabía que poseías El valor suficiente Como para poder Fin Para poner fin A la pesadilla Gracias Pinipón He cumplido Con la misión Que ya se me había Encomendado Que sí Que adiós Joven Tal No sé qué Ahí está La ballena Al revés Soy el pez del viento Durante un largo tiempo He permanecido Submigo En un letargo En mi sueño Apareció un huevo Se encontraba En medio de la isla Poblada Por gentes Animales Y todo De todo tipo Un mundo entero Más Dada Su naturaleza Efímera Todo sueño Ha de cesar Algún día Cuando al fin Despierte La isla Cojoli Desaparecerá Para siempre Y esta tierra De sueño Se convertirá En un mero Recuerdo Algún día quizás De acuerdo Hasta la isla Y dicho Recuerdo Será suficiente Para transformar El mundo Onírico En una realidad Ahora Escúchame Pin y Pon Debemos despertar Al mes Al unísono Vale La tocamos Los porritos Se desvanecen Colocón Colocón Let's go Pilla una seta Super Mario Super Mario La isla espejismo De los Pokémon De los Pokémon Ojo Se viene el anime Pobre Link Se había dado una hostia con el barco Y estaba inconsciente Y estaba inconsciente Ya ha vivido un sueño Tremendísimo Videogame Buen remake Al principio era muy criticado En plan Los gráficos Pin y Pon Aja Pero es que le viene como Manillo al culo Estos graficazos Cuál era el videojuego Ese que había copiado Literalmente El estilo artístico Era un juego random Lo vi en un E3 O algo de eso Pero juego random Que me gustaría probar Aplausos Espectacular Espero que esta canción No tenga copyright Que la tendrá Pero bueno Espero que os haya molado La serie Lo voy a mutear Aunque no debería tener Bueno, sí Puede tenerlo Así que espero que os haya molado La serie La dejamos por aquí Y lo de siempre Dejaros un like Compartir Y toda esa vaina Que siempre ayuda Así que hasta la próxima Cracks